Abraham salió del lugar donde estaba, y se fue a la tierra del Neged, y se quedó a vivir en la ciudad de Gerar, entre Cades y Sur. Mientras estuvo allí, decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, el rey de Gerar, mandó traer a Sara para hacerla su mujer. Pero esa noche, Abimelec tuvo un sueño en el que Dios le decía, vas a morir porque la mujer que has tomado es casada, por eso no te dejé tocarla. Pero ahora, devuélvele su esposa a ese hombre, porque él es profeta, y si no se la devuelves, tú y los tuyos ciertamente morirán. Después Abimelec llamó a Abraham y le dijo, mira lo que nos has hecho, ¿en qué te he ofendido para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi gente? Y Abraham contestó, yo pensé que no tenía ningún respeto a Dios en este lugar, y que me matarían por causa de mi esposa. Pero es cierto que ella es mi hermana, es hija de mi padre, pero no de mi madre, por eso pude casarme con ella. Cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre, y anduve de un lugar a otro, le pedí a ella que en cada lugar a donde llegáramos, dijera que yo era su hermano. Entonces Abimelec le devolvió a Abraham, su esposa Sara, y le dijo, mira, ahí está mi tierra, escoge el lugar que más te guste para vivir. De acuerdo con su promesa, El Señor prestó atención a Sara, y cumplió con lo que le había dicho. Así que ella quedó encinta, y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. El nombre que Abraham le puso al hijo fue Isaac, y lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. El niño Isaac creció y lo destetaron. El día que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta. El niño Isaac creció y lo sacó, y lo sacó, y lo sacó, y lo sacó, y lo sacó. El niño Isaac creció y lo sacó, 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 y Y pensó, Dios me ha hecho reír, y todos los que sepan que he tenido un hijo, se reirán conmigo. ¿Quién me hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo a pesar de que él ya está viejo. Pero Sara vio que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham, que se vayan esta esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esta esclava. Esto le dolió mucho a Abraham, porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho y por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida que hagas, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero lleno de agua. Le puso todo esto sobre la espalda, le dio al niño Ismael y la despidió. Le puso todo esto sobre la traducción es el único dibujo que la de azanta pintó ha conocido. Ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba, sin saber a dónde ir. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, fue a sentarse bastante lejos de allí, pues no quería verlo morir. Pero Dios oyó que el muchacho lloraba, y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Entonces, ella dio un pozo de agua, y le dio de beber a Ismael. ¡Ismael! Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto, y llegó a ser un buen tirador de arco. ¡Muy! ¡Muy! Dios ayudó al picado de Vanessa ¡Muy! ¡Uy! ¡ cœur, ángelos! ¡Vdocidas, ángelos! ¡Nosotras, ángelos! ¡Nosotras, ángelos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos allá! ¡Ahhh! Más o menos por ese tiempo, Abimelech fue a hablar con Abraham. Lo acompañó Ficol, el jefe de su ejército. Y Abimelech dijo, Vemos que Dios te ayuda en todo lo que haces. Por lo tanto, júrame por Dios en este mismo lugar que no harás nada malo conmigo ni con mis hijos, ni con mis descendientes. Júrame que me tratarás con la misma bondad con que yo te he tratado y que harás lo mismo con la gente de este país donde ahora vives. ¡Que lo juro! Contestó Abraham. Pero Abraham le llamó la atención a Abimelech por un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. y Abimelech le contestó, Hasta hoy, yo no sabía nada de este asunto, pues tú no me lo habías dicho. Yo no sé quién pudo haberlo hecho. Pero Abraham apartó siete ovejas de su rebaño. Por lo que Abimelech le preguntó, ¿Para qué has apartado estas siete ovejas? Y Abraham contestó, Para que estas siete ovejas que yo te entrego, sirvan como prueba de que yo hice este pozo. Por esta razón, ese lugar se llamó Berceda. ¡Gracias! 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 ¡Ay no! ¡Ven! ¡Ve! ¡Ven! Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu único hijo Isaac, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez allá, ofrécele como sacrificio quemado sobre uno de los cerros que yo te diré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y encilló su burro, junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos. ¡Gracias! Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces, les dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro, el muchacho y yo seguiremos adelante, haremos oración, y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego, y se fueron los dos juntos. Abraham tomó el cuchillo y el fuego, y se fueron los dos juntos. Abraham tomó la leña para el sacrificio y el fuego, y se fueron los dos juntos. Dios se encargará de que haya un cordero para el sacrificio, hijito, respondió su padre. Pero en el momento de tomar el cuchillo para el sacrificio, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tú tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Entonces, Abraham se fijó, y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez, y le dijo, «¿Por qué has hecho esto? Y no me negaste a tu único hijo? Juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tus descendientes sean tan abundantes como las estrellas del cielo, y como los granitos de arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos, y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido». El ángel del Señor